Cuando se tiene un acuario, una de las mayores preocupaciones es poder mantener el agua cristalina el mayor tiempo posible. Y aunque es cierto que este proceso se tiene que dar mediante la filtración, siempre es bueno utilizar algunos productos que nos pueden ayudar en este proceso. Si quieres conocer un producto de la marca Lomas, quédate, en el video del día de hoy hablaremos sobre él. ¿Estás en? ¡Conociendo algo! ¿Qué es el acuario Lomas? O incluso peces. El modo de uso es muy sencillo. Nos menciona que se deben de agregar 5 mililitros de cristalice por cada 40 litros del agua del acuario. También menciona que si la turbidez persiste después de 12 horas, se tiene que volver a repetir la misma dosis. Agregar de nuevo 5 mililitros. Otro punto muy importante es que no se debe de ocupar cristalice más de una vez a la semana ni exceder la dosis recomendada por el fabricante. Para conocer si realmente el producto cristalice de acuario Lomas funciona muy bien, voy a hacer la prueba en este acuario de 60 litros. Lo que voy a hacer es agregar la cantidad de 7.5 mililitros y revisar a las 12 horas cómo fue su funcionamiento. Si realmente aclaró el agua del acuario o hay que volver a repetir la dosis recomendada. Han pasado 12 horas a partir de que yo agregué la primera dosis del producto cristalice. Y como puedo notar pues aún se ve un poco turbia, aunque ya es menos en comparación a cómo estaba 12 horas antes. Lo que voy a hacer es volver a agregar de nuevo la dosis recomendada para ver si puedo obtener un mejor resultado o es lo máximo que puede ofrecer este producto. Han pasado 12 horas a partir de que fue añadida la segunda dosis de Lomas Cristalice y he notado una pequeña mejora en comparación de cuando solamente fue añadido a una dosis. Algo muy importante de mencionar es el hecho de que el resultado igual puede ser consecuencia del tipo de filtro que tengamos. Si es un filtro interno, uno de cascada y del material filtrante que estemos ocupando. Ya sea si tenemos Purigen, Matrix, Canutillo o algún otro tipo de material filtrante. Igual el tipo de peces que tengamos influye ya que no es el mismo tipo de desechos que produce un pez pequeño a uno muy grande. Igual influye bastante la cantidad de comida que les demos o incluso cada cuando hagamos los cambios parciales de agua. En conclusión puedo decir que Lomas Cristalice cumple lo que ofrece y que puede ser una opción muy viable hablando económicamente a otras opciones como lo puede ser Clarity de Shiken que cuesta casi 5 veces lo que cuesta Lomas Cristalice. Entonces es una muy buena opción. Y bueno, con esto terminamos el video del día de hoy hablando sobre Lomas Cristalice. Si te gustó el video por favor regálame un pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Puedes revisar los demás videos que tengo, quizás alguno te pueda ayudar o te pueda interesar. Búscame en redes sociales, estoy en TikTok y en Facebook como Conociendo Algo. Estoy subiendo contenido constantemente que estoy seguro que te va a encantar. Y bueno, recuerda que estás en el canal Conociendo Algo. Adiós.